dice 3 cargas iguales de valor Q igual a 2 microcolombios están colocadas en los 3 vértices de un cuadrado del lado 10 calcula el módulo de la fuerza que actúa sobre una carga Q 1 microcolombios está colocada en el cuarto vértice ¿cómo la ponemos? ¿dónde ponemos las cargas? ¿criaturas? ¿ponemos las 3 aquí y la otra aquí? ¿o ponemos las 3 aquí y la otra aquí? ¿qué es más fácil? nosotros ya vimos, oye, pues si la ponemos aquí lo menos es más fácil voy a llamarla esta A, B, C y D dice que las cargas valen 2 microcolombios y te pones aquí una carga de un microcolombio y te piden la fuerza y ya está dice que tiene de lado 10 centímetros ¿qué tiene este de bonito? a ver ¿eh? estos son positivas son positivas como son repulsivas esta fuerza la de C va ahí para arriba esta va ahí para la derecha y esta va ahí para acá en diagonal ¿vale? entonces estas dos me hacen que me ahorre un montón de trabajo ¿vale? voy a poner primero la A que es la más difícil las dos son positivas ¿qué sería? K por dos micro, por un micro partido ¿la distancia al cuadrado? ¿cuál es la distancia? ¿cómo? como hay raíz cuadrada voy a poner el tirón esto ¿vale? o K ¿cuánto te da? ¿y ahora? sin calcular el ángulo ¿cómo sería eso? pues sería abajo la hipotenusa que mide raíz de 0,1 al cuadrado más 0,1 al cuadrado y arriba lo que mide el lado que es 0,1 capiche 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 no capiche mira que vais a dormir con un una cabeza caballo tanosa esta es la componente I y la J es igual ¿por qué? porque es un cuadrado la F de B y la F de C son mucho más fáciles porque no hay que caer con un ángulo ni nada y la distancia sería 0,1 al cuadrado o sea 0,1 y al cuadrado una en I y la otra en J esta la pongo aquí porque va en J pero es igual con que haga estas dos y sume la otra va a dar lo mismo voy a ver lo que dan los números 9 exponente 9 por 2 exponente menos 6 por 1 exponente menos 6 por 0,1 partido 0,1 al cuadrado más 0,1 al cuadrado porque esta solo tiene componentes J y ya sería sumar esto con esto y esto con esto tengo muchas ganas de escribir 7 que es así 0,1 al cuadrado La garfinada. 8,164I más 8,164JN. Y mañana toca el trabajo ya. La garfinada. La garfinada. La garfinada. La garfinada. La garfinada.